Sí señor, igual ahora te lo voy a confirmar. La pelota la tiene en la mitad de la cancha, intenta el cachorro, Cámpora peinaba la pelota, Nico Cabrera, ahí está el cachorro, jugando hacia atrás para Gonzalo Espinoza. Los tres jugaron con la camiseta de Razzir. El chileno jugando para el cachorro, pica Nico Cabrera, la pelota va para ahí, corre Moiragui para cubrir y marcar. Siempre Nico Cabrera, el taco, muy buena para Gonzalo Espinoza, el centro de Espinoza, el cabezazo no puede, le queda batión. ¡Al buen gol! Cariaga, gol. ¡Al buen gol! Y Cariaga, una jugada bárbara por derecha. El tenico Cabrera y Gonzalo Espinoza, el centro no pudo conectar. Cariaga en primera instancia de cabeza, no sobró la pelota, apareció batión para darle de zurda y mordida. La pelota que se iba fuera de los límites del terreno, la tocó a la pasada Cariaga que se había quedado en el punto del penal. La pone contra el palo izquierdo de Champagne, y a los seis minutos grita Olbois, grita Floresta, grita el Albo, grita Cariaga, acá saca número 34. ¡Gana Olbois! Olbois uno, Olimpo cero. El mérito del equipo de Olbois, más allá del gol de Cariaga, por la jugada que armó por la derecha, que armaron Espinoza y Cabrera. Al centro, la mala cobertura defensiva de Olimpo, apareció para darle de media vuelta, precisamente batión, le pegó de zurda, estaba Cariaga para empujarla, nada que hacer para Champagne, el que brinda primero en la tarde de Floresta, es Olbois.